Sean bienvenidos al noticiario con menos desinformación del planeta, ahora empieza DRAZER NEWS Empezamos el noticiero, hablando sobre la waifu de temporada, perteneciente al anime Centauro no Nayami Ahora, lo que debes de hacer es profanarla en tus íntimos pensamientos El corto animado, llamado INDEHAARD BED, está haciendo tendencia en las redes sociales Pero lo que nadie ha notado es la clara referencia de personajes, además que ya posee un gran live active Los conspiranoicos más locos están mencionando que el movimiento LGTB es un plan reptiliano Ya puedes adquirir la tarjeta gráfica más MOE del planeta Impactante, el Clarence Dolar ha superado al Bolívar, un gran mérito para Maduro Los fans del Cancún Supa están muy descontentos con el doblaje del primer opening en latino Su disgusto fue tan grande que decidieron atacar en las redes sociales del intérprete Una lástima Cocoon ha despertado un nuevo estado Dagachikachi tendrá segunda temporada y al parecer el diseño animado ha cambiado Observa la temporada de Phantom Blood del Chavo Verser for Shrek, más cerca de lo que uno espera Lord Peña Nieto, nos asombra con su preciosa sonrisa, mientras contempla a Roboto Sama, una suerte estar vivo Primera imagen del crossover entre Boku no Hero Academia y la familia peluche Peter Griffin se une por un episodio al chonen más genérico de la temporada El manga de la familia peluche está siendo bastante popular Un sujeto fue bloqueado por el mismo Gordon Ramsay después de enviarle un gran manjar Boch Hartman, el creador de los Padrinos Mágicos, ha realizado un fanart en donde se muestra a Yotaro y a Jorgen Von Stranger Dr. Simi siempre ha salido en K-On y nunca nos hemos dado cuenta Tommy Jerry en versión del opening de el manga Sensei Así es como uno debería tratar a su waifu Y como noticia final para los fans de la segunda temporada de New Game Se ha realizado un mega cover en su honor Puedes ingresar en el link de la descripción Estas fueron las noticias más recientes de estos días No olvides dejar tu alma en el canal y darte un hermoso abstracto corazón Cuida a tu waifu, no la maltrates, ni mucho menos le practiques siniestras bromas ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!